¡Chantan, chantan, 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 chantan! Yo fui viviendo en machista, su primo viene la verdad Yo fui nacido en el que tal, pero a la noche estaba todo mal Hoy pasó el tiempo, me voy a correr En la noche no vamos a contar, no vamos a estar en casa Hoy pasó el tiempo, me voy a correr En la noche con la santa, estoy en la noche La noche Yo quiero todo el ojo Yo llamo la vaina Y ya me fui con los difíciles, tu amor y tu amor y tu amor y tu amor Y ahora no estoy más tranquilo, no lo hago y porque te he cambiado Si todavía sigo sin entender y todavía me siento una norma Hoy paso bien Que no los nobos juntas los países no sabien Hoy paso el pie Te he volvido bien Que no los nobos juntas los países no sabien Y ahora no estoy más tranquilo, no lo hago y porque te he cambiado No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no